Música Quieras o no quieras lo intento Vengo de una especie inmortal, no te miento Siempre he sido buena jugando a este juego Quieras o no quieras, insisto Vengo para ti un buen plan Quédate a dormir entre mis sábanas Hay un lugar para ti y así La mitad del tiempo que tengo Lo dedico a pensar en ti Déjame que siga soñando Vuelve cuando amanezca La mitad del tiempo que tengo Lo dedico a pensar en ti Déjame que siga soñando Vuelve cuando amanezca La mitad del tiempo que tengo La u la la Quieras o no quieras mi cuerpo No ha dejado aún de morar no te miento He amado tanto y olvidado a este juego Y puede que me quieras distinto Cuando la verdad venga a mí Quédate a dormir entre mis sábanas Hay un lugar para ti Y así La mitad del tiempo que tengo Lo dedico a pensar en ti Déjame que siga soñando Vuelve cuando amanezca La mitad del tiempo que tengo Lo dedico a pensar en ti Déjame que siga soñando Venga ahora con vosotros, que nos oiga la llamada en China La mitad del tiempo que tengo Lo dedico a pensar en ti Déjame que siga soñando Vuelve cuando amanezca La mitad del tiempo que tengo Lo dedico a pensar en ti Déjame que siga soñando Vuelve cuando amanezca La mitad del tiempo que tengo Lo dedico a pensar en ti Déjame que siga soñando Vuelve cuando amanezca La mitad del tiempo que tengo Lo dedico a pensar en ti Déjame que siga soñando Vuelve cuando amanezca Vuelve cuando amanezca Vuelve cuando amanezca Oh la, 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 la Vuelve cuando amanezca Vuelve cuando amanezca Vuelve cuando amanezca Vuelve cuando amanezca Vuelve cuando amanezca